Se difundieron un par de fotografías en las que aparece la cantante Mariana Seohan en toples, y únicamente tapada de la parte de abajo con una toalla. En las imágenes, que han arrancado suspiros, se puede apreciar a la actriz en el baño, secándose el cabello y viendo fijamente a la persona que le toma la foto. Hace unos días lanzó su nuevo sencillo Ya no cabes en mi vida, mismo que marca su regreso a la escena musical. Hasta el momento Seohan no se ha manifestado públicamente acerca de la veracidad de la imagen filtrada, ONG. Daniela Castro podría pasar hasta seis meses en la cárcel.